Hola, me llamo Lupita. Y me llamo Natalie. Y vamos a cantar una canción muy divertida que se llama Debajo de un Botón. Esta canción tiene mucho ritmo, podemos usar las sonajitas para marcar el ritmo y también las palabras tienen repetición. Y es muy divertida, a los niños les gusta mucho. Aquí vamos. Debajo de un Botón, 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 del señor Martín, Botín, 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 botón. Ay, qué chiquitín, botín, botín, ay, qué chiquitín, botín, botín. Era aquel racho, botón, botón, que encontró Martín, botín, botín. Debajo de un Botón, 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 que se alugue, botón, botón. El señor Max, tim, 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 que escondió ratón, ton, ton, en un calce, tim, tim, en un calce, tim, 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 vive aquel ratón, ton, 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 que encontró Max, tim, 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 debajo de un botón, ton, ton, debajo de un botón, ton, ton. Esperemos que te diga un buen extra canción. Gracias.